Ahí tienen el toro, el compaso, facilidad de parto, también son de ancho de ganchas, también. Bueno, un poco más chica la pre-10, también con 45 días, ¿verdad? También con 45 días de plazo para el pago, compañeras de las anteriores. Ahí tienen el toro, el servicio del toro, compaso, facilidad de parto, garantía de pre-10 por tacto. ¿Qué dicen que valen? Los 20 también para arrancar la piel. Los 20 para arrancar la piel. Los 20 para arrancar la piel. Vamos rápido. 18.000 pesos, 18.000 y vendida hora, garantía de pre- 10 por tacto con 45 días de plazo para el pago. 18.000 pesos, 18.000, 18.000 y vendida hora. 10, 200, 500, 700, 19, 9,200, 9,500, 9,700. 9,500, 1, 9,502, 19.500 pesos que des E-bendo, 9,500, 30 y muero. El que compra una vaquillada o una vaca preñada es un vientre, tiene que hacer el tacto antes de salir de la feria. y ahí hay una parida, el ternero va por muerto poniéndole plata que dicen que vale ¿cuánto le quita? 45 días 45 días de plazo para el pago 45 días de plazo para el pago hay un ternero que va por muerto poniéndole plata que dicen que vale 25, 24, 23 ¿cuánto vale? 20.000, 20.000, 20.000 20.000, 20.000 un ternero de OPA 20.000, 20.000, 20.000 pesos 20.000, 20.000, 200, 500, 700, 21 200, 500, 700, 22 22, 200 22.000 terneros por muerto 200, 500, 700, 23 200, 500, 700, 24 4, 200, señor 24, 200 24,000 24,000 pesos 24,000